Inclusive también traemos nosotros un exhorto a la ciudadanía para los que van a acampar en los centros ecoturísticos. Nosotros inclusive les ofrecemos asesoría, en nuestro fanpage pueden preguntar, porque para esto se tiene que tener inclusive conocimiento, porque se pueden perder, puede haber lugares donde van a acampar y se pueden perder. Recomendamos no acampar cerca de los ríos, porque ahorita pueden estar tranquilos, pero con las altas lluvias que se han dado, se puede venir una creciente del río y puede terminar toda en tragedia. Entonces de ahí también la recomendación a la ciudadanía para efecto de que puedan ellos primero verificar el lugar donde se van a acampar y nosotros les podemos dar también todo este tipo de asesoría.